La Fundación Mujeres Líderes Dominicanas lanzó la campaña Si la maltratas, la pierdes. Un proyecto destinado a dar asistencia a las víctimas de violencia de género y a reeducar a los hombres sobre este problema. El programa contó con el apoyo del Colegio de Abogados y también el Colegio Dominicano de Periodistas. Porque vamos a iniciar un proceso con la Procuraduría y el Departamento que trabaja con los hombres para nosotros desde las cárceles donde ya están los presos preventivos, donde ya están los hombres que violaron, que mataron a esas mujeres. Comenzar una reeducación real con estos hombres. Nosotros vamos a estar de mano a mano con esta campaña porque entendemos que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema nodal y es un problema de toda la sociedad que afecta a las futuras generaciones. Los periodistas, los comunicadores, los medios de comunicación tenemos una función precisamente que tiene que ver con todo el accionar con la sociedad dominicana y que afecta a todas las ejecutorias de nuestra sociedad. Por eso, nuestra parte estará en la difusión, en la capacitación de los periodistas, de los comunicadores en sentido general. Destacamos que la Fundación Mujeres Líderes Dominicanas que está lanzando esta campaña cuenta con más de 200 líderes a nivel nacional.